Bota, 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 no hay duda que Tapico, ella quiere ver bien, no hay duda que también trabaja a otro nivel. Creo que vamos a trabajar muy bien en equipo con ellos, para que el turismo en Tapico siga impulsándose. Y ahí me fui a visitar a unas amigas despicadoras que querían platicar conmigo. Las atendí, las escuché, cuáles eran sus peticiones, y posteriormente me trasladé a hacer otras actividades particulares. Pero en la tarde tuve la oportunidad de reunirme con un numeroso grupo de vecinos de la colonia donde yo resido, de la colonia del pueblo, donde he vivido durante más de 28 años. La verdad, la gente me conoce, la conozco, me tiene confianza. De manera que disfruté mucho esa reunión que tuve con todos ellos. Y ahorita estoy aquí dispuesta a cenarme una torta Jerry, porque hoy mis amigos inauguran este recinto. De manera que me invitaron a compartir con ellos este momento de alegría, y aquí estoy para saborearme una rica torta. Les deseo que tengan felices sueños, un buen descanso, y primero Dios, nos vemos mañana. Duden, dudan, dudan.